Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Hart or the Magazine. Impactante comentario de Gopberg sobre la foto de Ozge Yajid con su vestido de novia. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. La foto de la actriz Ozge Yajid con un vestido de novia, que compartió recientemente, causó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Si bien la famosa actriz cautivó a sus fans con su apariencia con su vestido de novia, un comentario hecho debajo de la foto llamó la atención. El impactante comentario del actor Gopberg de Mirzi, amante de Ozge Yajid, dejó huella debajo de la foto. El comentario de de Mirzi sorprendió tanto a sus fans como a los seguidores de la revista. La famosa actriz dejó un comentario debajo de la foto de su novio Yajid con su vestido de novia, diciendo, Este vestido de novia me queda muy bien. Este comentario generó especulaciones de que la relación de pareja había dado un paso más. Este comentario de Gopberg de Mirzi generó entusiasmo entre los seguidores de Ozge y Yajid y reforzó la idea de que la pareja podría estar preparándose para el matrimonio. Sin embargo, la pareja no hizo ninguna declaración oficial ya que generalmente prefieren mantener su relación en privado. Ozge y Yajid y Gopberg de Mirzi llevan un tiempo juntos y mantienen una relación feliz. El dúo ocasionalmente comparte mensajes románticos entre sí en sus cuentas de redes sociales y comparte el tiempo que pasan junto con sus seguidores. El comentario de de Mirzi sobre el vestido de novia reveló una vez más lo sólida que es la relación de pareja. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.